Hola a todos, soy Dana con otra edición de Perfo Ofertas. Bueno, un día más, estoy sola. Se suponía que iba a llamar a Vico, pero nunca está en los momentos en los que se necesitan. Siempre tiene algo que hacer. Las ofertas no pueden esperar porque se van, desaparecen, bye. Así que tengo un montón de cosas. Es una edición pre-hot sale, sí, porque... No hay por qué. Sí hay por qué, en realidad. Porque las ofertas, como dije al principio, se van. Nos sirve también para comparar que no nos estén subiendo las cosas ahora para después en el hot sale ponerlas como que las bajaron, pero es el mismo precio que estaba en oferta tipo hoy. Así que nada, más que nada me apuré porque hay algunas de las ofertas que les voy a pasar, que son hasta mañana, domingo. Así que yo les quiero dar la mejor data. Y que todos disfrutemos porque sabemos que no hay una sensación más linda para los fanáticos de las ofertas que conseguir algo más barato. Algo que te da esa felicidad instantánea que puede durar o puede que no, pero nada, somos felices. Así que sin más que decir, vamos a las perfu-ofertas. Bueno, por empezar, espero, espero que me hayan hecho paso con las anteriores perfu-ofertas, ya que, por ejemplo, la oferta del Ciel Fista, que les dejé el otro día, de 50, con un ser hermoso, con un ser, con un desodorante, miren cuánto está ahora. Esto me enoja. Miren cuánto está el Ciel solo. O sea, espero, espero, y cuéntenme en los comentarios si aprovecharon la perfu-oferta y ya se lo guardan hasta para Navidad, si quieren. Eso primero. Segundo, de las antiguas perfu-ofertas, hay algunas que siguen. Algunas que siguen y se las quiero recordar, porque es una cosa de una vez en la vida. No creo ni que en el hot sale lleguen a estar así. Así que recuerden que el pepe jeans de hombre, el pepe jeans de mujer, siguen en la oferta. No está más el pepe jeans de mujer que salía a 9 mil y pico. Pues yo lo compré. Espero que alguien más lo haya comprado. Por favor, déjenme en comentarios si alguien aprovecha alguna de las perfu-ofertas. Así que yo me pongo contenta. Así que nada, y viendo en mis nuevos amigos de Estilo Salud, que son los mejores amigos que me hice en el 2023, tenemos con el 40 off, que no creo que nadie baje hasta un 40 off. Vamos a encontrar uno así en el hot sale. Para los amigos masculinos, o si tenés que hacer un regalo a algún masculino o a su mujer y te gustan los perfumes masculinos, acá no se juzga. Tenemos, de la marca Diesel, el Bad Eau de Toilette de 100 mililitros por 20.760. Tenemos el Diesel, que es todo el estuche del Only the Brave de 125, más uno chiquitito de 35 mililitros por 19.260. Súper aprovechable. Sigue el Mercedes Benz por 13.560, el de 50. Y tenemos también de Jean-Artes Paris por 5.874, el Eau de Perfum de 100 de Perpetual Pearl. Y también el Perpetual Pearl Silver. Así que están para súper aprovechar. Por ejemplo, este Silver, para contarles, tiene notas de salida con grosellas negras, manzana y frambuesa, notas de corazón con peonía, magnolia y flor de azar del naranjo, y notas de fondo, almizcle patchouli y vainilla. Si buscan las notas, es muy parecida a cierta fragancia, que ahora no me acuerdo, pero probablemente esté muy inspirada. Después les dejo por acá un set de Cocot a 2.800. El único Cocot, yo sentí dos Cocot, el rosa y el violeta. Riquísimos. No van a esperar que duren mucho esos Eau de Toilette, pero son un lindo detalle, un lindo regalito para tener, o para usar así en el día a día, para ir a comprar, para después bañarte. Miren cuánto está en otros sitios, los Perpetual Black Silver, etc. Después nos vamos a la perfumería y farmacia Selma, donde vamos a encontrar varias fragancias con el 20, 15 y 10% off. Por ejemplo, el perfume Hombre Sunset, Eau de Perfum de 100 ml de Benzimon, por 7.301,50. Mi experiencia con las fragancias de Benzimon, tanto por el hermano o una amiga, como mi papá, es que tienen muy buen desempeño, muy ricos, especialmente el blue, uno azul que tenía mi papá, era muy rico. Después están los Cher Onyx y Sarcy, pero el Sarcy está 7.011, el de 50. Tiene un 10 off, está muy bueno si te gusta, el Idol de Lancôme, ese olor a rosas, floral, fresco y dulce a la vez, que yo odio. Etenes el Cher Sarcy, que es idéntico, y con muy buen desempeño. Después tenemos el Benzimon, ese azul, el Blue Men, que les comento, por 6.451,50. Este está para aprovechar. Tenemos mi última obsesión, que es el Yes, I am delicious, porque tiene esa nota de cacao, que yo lo he sentido en perfumería y todo, pero en un momento perdí una oferta, me re enojé, no me lo compré más, pero bueno, acá lo tenemos, el de 30 por 14.340. Ya sabemos que importado, todo empezando en 20. Así que están. Para aprovechar, pueden chequear en la página, porque hay muchos más, yo les diré los que me parecieron más interesantes. Seguimos con perfumerías pigmento, con mis amigos de pigmento. Tenemos con el 37 off, el World de Kenzo, Eau de Perfume, el de 75, que es el que tiene Vico, 30.429. De 75, un Eau de Perfume de Kenzo, que la verdad, nosotros lo vemos como más para verano, porque tiene una salida fresca, pero es increíblemente intenso, es de los perfumes más halagados de mi hermana, la verdad, que está para aprovechar. Y el que más me emociona a mí, es el Flower Puppy Bouquet, Eau de Toilette, de Kenzo, de 50 por 23.010. ¿Qué pasa con esta fragancia? A mí no me gustan los Kenzo, no me gusta toda la lenda floral, de todos los que he sentido en mi vida, pero el Puppy Bouquet, es el único que me gusta, es el único que me bajó una muestrita, de lo rico y dulce que es. Yo me acuerdo que se lo recomendé a Ori, porque Ori es medio como yo, con los floral y las rosas, y los Kenzo en especial. Y es lo que te dije, te juro que el Puppy Bouquet, es el único que me gusta, y lo sintió y me dijo, sí, creo que lo querría, porque riquísimo, así que esto me parece un preciazo, que no creo que en el Hot Sale, esté, o si estaba, va a estar igual. Y en pigmento, acuérdense que tienen las seis cuotas, o envío gratis, a partir de cierto monto, o lo pueden ir a buscar. Después les dejo esta ofertita, que vi en Mercado Libre, que es el importado, Giorgio Armani, Sandy Gioia, Gioia, o como sea, de 30, 18,500. Este es un clásico, que yo no lo sentí, he sentido el Acqua di Gioia, Gioia, pero este dicen que tiene un olorcito a verano, a coco, a playa, sol, protector solar, esas cosas lindas. A mí no me gusta el verano, no me gusta el calor, pero me gusta ese olor. Así que nada, por ser un importado, famosito, digamos, no me pareció tan mal, así que acá se los dejo, con el nombre como buscarlo. Después nos vamos a perfumerías Normie, donde vi el Michael Kors Wonderloss, de 30, por 14,778. Pareciera que había estado el de 100 en oferta, pero ya no hay más, así que de este por lo menos queda stock y 14,000 pesos. Bueno, ya sabemos. Después nos vamos a Rafe Perfumerías, donde hay como un sale, pre-hot sale, donde dice que el Beat Delicious, de Donna Karan, la manzanita famosa naranja, más la manzanita rosa, de 30, los dos están con un 45, o sea que son dos perfumes de 30, por 30,900, 40, no me parece tan mal, yo no le tengo mucha fe, le tengo como media idea, como las manzanitas de Nina Ricci, a estas manzanas de Donna Karan, porque la mayoría de los recién se producen que no duran mucho, que son demasiado frescos, que se yo, bla, 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 pero bueno, hay gente fanática, hay gente que lo ama, entonces yo te dejo este set, este dúo, son dos perfumes por 30,000 pesos, hoy en día, ya se vean. Después en perfumerías Rouge, esto me enoja un poco, yo lo voy a contar, pero me enoja un poco, porque yo lo estuve viendo hace como dos semanas, había como una oferta, del Fresh, Fresh, sí, Fresh Couture de Moschino, pero el rosa, el pink, estaba el de 100, en una oferta de 15,000 pesos, 15,000 y pico, en las perfumerías Rouge, hoy está 21,460, igual sigue siendo un buen precio, el de 100, y toda la gente que lo sintió, me dijo que le redura, de hecho hay gente que le gusta más este, que es más floral, que el dorado, a mí yo me enamoré del dorado, es impresionante, hermoso, pero bueno, también subió de 17,900, que es lo que lo pagamos nosotros, a 20,000 o por ahí, en todos los perfumes, sigue siendo un buen precio, sí, pero tal vez lo subieron, para volverlo a bajar en el hot sale, así que estemos atentos, después tenemos de nuestros amigos de Fravea, que ya se acuerdan que yo les conté, que ahora está vendiendo Beauty 24, les voy a dejar acá un clásico, que yo lo conocí, gracias a mi tía, a la primera de mi mamá, como que ellas lo usaban, cuando eran 20 añeras, y gracias a ellas lo conocí, de que lo amaban, ni qué sé yo, y es el Quartz Porfem, o de Perfam, de 30 por 5,700, es un clásico, averigüen si sus padres, tíos, bueno, conocidos, o lo que sea, no lo amaban, porque este me parece, un re buen precio, pequeño comentario, que quiero hacer, espero que también, hayan aprovechado, así no me hacen enojar, todas las fragancias, que les pasé de Toast, que estaban, en oferta, porque miren lo que salió, estoy muy enojada, este O, O de no sé qué, O de Origin, se los pasé por 7,000 pesos, gente, 7,000 pesos, 7,900, algo así estaba, en Fravega, así que por favor, me cuentan si alguien se lo compró, porque si no me enojo, y lo mismo va, para la línea, está Fabulous, que les pasé por 7,000, y hasta vi una página, que está bien, era de Mendoza, pero aún pagando el envío, te iba a salir más barato, porque estaba 4,500, y ahora está 9,600, un horror, vamos terminando, con las perfu ofertas, para que no se nos haga tan largo, en la página, Farma 365, tenemos los de Paula, el O de Toilet de 100, 7,650, y el Alma, de 100 también, por 5,362, con 56, y datazo, primera compra, te hacen un 15 off, así que siempre a construir, se van a hacer una compra, aquí, esperan que le manden, el cupón, de que tienen un 15 off, y ahí recién compran, y ahí somos todos felices, y háganle un 15 a estos preciazos, tremendo, en la misma página, tenemos con un 22% off, la Belle de Parfum, de 50 por 36,000, menos un 15, está para pensarlo, después tenemos, en la perfumería, Sandra Selma, el O de Parfum, Amore Mio, de Jean Arte, por 6,035, que me encanta el frasquito, yo había leído las notas, y no me las jugué, porque, me parecía muy floral, no me acuerdo, algo tenía, que me hizo detenerme, pero yo lo iba a comprar, solo por el frasco, lo amo, y eso que a mí no me gusta, el dorado, yo uso todo plateado, pero soy serpiente, en el horóscopo chino, y no sé, era lindo este frasco, tipo el Pure Excess, ahí tienen varias fragancias, con el 15, con el 10, acá les dejo de Tascani, para hombres, el de Polo Club, que viene con un paraguas, es riquísimo, dulce, amaderado, fuerte, fuerte en la salida, no dura mucho, pero es un Eau de Toilette, es un Eau de Parfum, perdón, con mucha estela, tienen otro, Lover in Bloom, Lover in Bloom, por 5.092 pesos, así que buenísimo, después les dejo, unas pequeñas ofertas, que esto les quiero contar, hace poco Mercado Libre, agregó una sección, cupones, o sea, ustedes entran al Mercado Libre, por lo menos a la aplicación, no sé, en la página, yo tengo la aplicación, por supuesto, arriba a la izquierda, dice cupones, ustedes lo tocan, y ahí les dicen, diferentes cupones, que van poniendo, que duran una semana, dos semanas, o tal vez menos, entonces ustedes ponen, obtener, cupón, y ahí les dice, ver productos, que sean los que entran, en ese cupón, entonces ponen, ver productos, que ahí buscan, y que pasa, esta semana, hubo un 10 off, en todo lo que era, belleza y perfumería, entonces, a todos los precios, que nosotros estamos viendo, le hace un 10, con ese cupón, entonces les voy a dejar, algunas de esas ofertas, por ejemplo, tenemos el perfume mujer, Cher 18, es el que más amamos, es el copia del escándal, tiene, una performance, increíble, más, el Benzimon Blue, que les comenté, de hombre, de 100 mil litros, que es riquísimo, mi papá lo tenía, se lo gastó, por 18 mil 67, menos un 10, que te descuenta, 1500 pesos, porque ese es el tope, así que, eso está muy bueno, acá se los dejo, y todo esto, vence mañana gente, por favor, mañana, domingo, hoy que es, hoy es sábado 6 de mayo, mañana domingo 7 de mayo, vence, así que si quieren alguna, estas ofertas, se apuran, tenemos, el Bus Midnight, Violeta, que yo la otra vez, les recomendé, que venía con un neceser, por 10 mil, 7 mil 220, menos el 10, si te gusta la vida, es bella, es una copia impresionante, de Industria Nacional, Crisca Drama de Natura, vi que ya hizo reseña, en los perfumes económicos, últimos, que nos hemos comprado, este es de 100, nosotros creo que tenemos, el de 50, 5.575,50, menos el 10, yo lo amo el drama, o sea, a mi hermana, le debe durar 3 horas, a mi me dura todo el día, o sea, a mi, no sé, está bien, más al ras de piel, si, debe durar 2 horas, la salida, la estela, si, pero después, me lo siento, hasta que me voy a dormir, yo lo amo, este precio, yo me lo compraría, aunque no te dure, porque es una cosa deliciosa, y te gustan los perfumes, dulces, gourmand, comestible, riquísimo, tenés que comprártelo, y dejo, el Cossuco Eau de Perfum Gold, de 100 mililitros, 6.720, menos el 10, el Quartz Rosé Eau de Perfum, de 30 mililitros, 5.700, menos el 10, ustedes saben que yo tengo el Blossom, y lo amo con toda mi alma, y eso que a mi no me gustan las rosas, pero son rosas avainilladas, riquísimo, después, de repente veo y digo, esto me parece buen precio, perfume importado, mujer caro pobre, o de toalette, de 90, 7.020, menos el 10, y digo, eso es un buen precio, es el de 90, mi mamá lo tiene, tiene una gran performance, si te gusta el Lau de Issei, de Issei Miyaki, este es para vos, porque es una copia, porque el dueño de caro cuore, parece que era fanático de esa fragancia, de Miyaki, eso sí, lo quiero replicar, y lo hizo, pero después, veo, que tal vez te conviene para probarlo, comprar el de 60, por 5.008, menos el 10, entonces, acá te lo dejo, otro ofertón, porque amamos el Cher 18, si te lo querés comprar con el Body Splash, 12.866, y es el grande de 100, menos el 10, me parece muy bien, después, les voy a nombrar algunos más, porque, o sea, tienen que ver esa lista enorme, y van a tener desde un Carolina Herrera, a 50 lucas, hasta, un Alvear Femme, de 100, o de Perfam, oferta especial 4.464, menos el 10, o sea, es riquísimo, riquísimo, no sé duración, porque nunca me lo compré, lo probé 80 veces, así que no sé bien, en ese tema, la duración, pero riquísimo, es riquísimo, si alguien lo conoce, y me comenta, para mí, está para aprovechar, hasta para tenerlo, para un regalo, si viene algún cumple, un conocido amigo, un día de la madre, piensa en quien cumple años, dentro de poco, les dejó que el United Dreams Together, o de Toilette, de Benetton, de 58.100, menos el 10, para saber, yo siempre escuché, que este es muy parecido, al Cloud de Ari, de Ariana Grande, ¿Cloud? sí, así que es esa onda, y ya vieron que la otra vez, como barato, estaba 10.000 en pigmento, bueno, sí, con un set, pero 8.000 menos el 10, me parece bastante bien, como recomendación personal, yo tuve dos veces, este perfume, me lo compré, que es el de Paloma Herrera, de 60, el rosa, 5.485 menos el 10, es delicioso, siempre me lo halagaron, yo no me acuerdo, que se parezca a nada, no sé, a mí me encantaba, ahora me olvidé un poco, de cómo era, pero dos veces, me compré el frasco del rosa, después les dejo, el Gino Bogani, por 5.800, el de 40, y bueno, acá quiero terminar, porque, les di mucha data, mucha data, y eso que, esto me ha hereditado, pero, espero que puedan aprovechar, cuéntenme por favor, en comentarios, si ya compraron alguna, de las antiguas, perro ofertas, eso me va a poner, re contenta, porque ustedes vieron, cómo crecen los precios, y cómo, desaparecen las ofertas, eso es tremendo, les mando un beso, muy grande, la próxima se viene, Vico, tenemos tanto para hacer, tantas reseñas, cosas para contarles, los productos, que de verdad, nos resultaron, y que estamos re contentas, que vamos a volver a comprar, se nos acabaron, varios perfumes, tenemos perfumes nuevos, yo dentro de poquito, cumplo años, 14 de mayo, y ya me adelantaron, algunos regalos, y tiene que ver con perfumes, así que, nada, les agradezco un montón, por estar ahí, me alegro, si puedo ayudar a esta comunidad, de los perfuadictos, que podamos ahorrar, y ser felices juntos, les mando un besito, nos vemos la próxima, y no se olviden, de suscribirse a este canal, para más ofertas, para las opiniones, más sinceras, y todo lo que nos gusta, bye.